3, 2, 1, tiempo Ya lo puedo improvisar así, normal que te la clavo ¿Quieres hacerlo? Normal que ahora yo ya te gano Es el pello, es un retrasado Por eso yo te gano y te la clavo Y te lo suelto a cualquier lado Ah, esa es de la izquierda Joder tú, cómemela entre piernas Loco, yo aquí lo hago muy bien Tener la gorra de Jorda No te hará saltar como él Y tú eres un retrasado Me parece que Don Limpio Tronco ha resucitado Ey yo loco, la he clavado Tu alopecia te desprecia en un metro al cuadrado Yo, Adri Juri Que entra en acción Primo, creo que han tenido puta preparación Pero tranquilo, no te deprimas Estás haciendo una actuación buena Pero sabes que va a tener una grave reacción Una grave reacción, pero tú qué dices En esta mierda, loco, yo te digo me la barnices Eh, que sí, que tú Siguiendo la base, estás un poco torpe ¿Esto qué va a ser? Una puta follada doble Yo, entro la base, hermano, sabes, no saca pela Lo que tú digas, mi hermano, sabes, ya aquí me la pela Sabes que yo aquí te hablo de nueva escuela Dice barnices porque tú da cera y le pules la cera No, normal que ahora mismo no me jodas Mira cómo llego fácilmente, ahora mismo yo paso de ronda Me dices calvo, normal que rompa Es calvo y te he hecho cal, puto bocas Mira, loco, tú eres calvo Así te lo digo Joder, igual sueltas algo Loco, no os morís de hambre Joder, nunca me había montado una orgía tan grande Una orgía tan grande pero la ecuación se despeja No es una orgía, es un gambanje en el culo de tu vieja ¡Oh! 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 Te voy a enseñar cómo se rapean las sogas En el culo de tu vieja Si ahora mismo de soltar tantas tonterías Deberías estar en reja Te voy a estar tratando Afeítate de entre cejos Y ahora mismo sabes que yo te dejo Dejo Porque sabes que ahora mismo yo todo esto lo manejo Eh, que sí, que tú lo manejas todo Que no es también tan loco Que tú eres un mongolo Eh, que vengo yo simplemente con la rima improvisada Y tú que dices de cejas Y las tienes topobladas Yo así te lo suelto ya compadre Dices manejas Pues yo manejo a tu madre Así de claro te lo suelto en la improvisación No pasa nada mi hermano Venimos al equipo ya mejor Eres el mejor No, tú eres el peor Lo que pasa que yo tengo un estilo muy hardcore Como llego con el estilo no me acana Mis estilos ya dan buenos Tus olor más marihuana Lo que yo también puedo fluirlo así Porque yo demuestro aquí que soy el mejor MC Loco que dices que manejas a mi madre Si yo a la tuya la manejo Porque es una muy gay que hinchable Loco hace así el Quiero hacer for hobby Yo manejo a tu puta vieja Como si fuera un Playmobil Quieres hacerlo todo guapo Pero el show yo te lo enlazo Porque rapeas así Tu madre tomó drogas en el embarazo Tres, uno, tiempo Yo compadre, vaya desmadre Sabes que ahora mismo no vaya a ser que se me cruce un cable Yo vengo amable Pero lo único que hace tu vieja es comerme el sable Porque ahora mismo se me cruzan todos los cables Que si, que yo al mar simplemente ya tan rojo Es el sable pegarte cabos en la madre con los ojos Que si, que tu dices que estamos cuadrados Que el verso improvisa Tiempo Yo, mi hermano Así te lo suelto, sabes yo Dejo de lado Dice que se cruza el cable Pero tienes un problema, hermano Tu problema, primo Es que estás desenchufado Tiempo